El que no quiere bailar conmigo El que no quiere bailar conmigo El que no quiere bailar conmigo El que no está quedando dormido Échate pa' acá Aquí solo se queda que conmigo va a bailar Échate pa' acá, échate pa' acá Aquí solo se queda que conmigo va a bailar Eso es, boys and girls Love them Advent Elementary Love them Love them Gracias.